Si quieres que la música ha desarrollado tu vida, piénsalo de nuevo. Prepárate, el tren de panorama viene hacia ti. Sus ruedas están robando, una misión especial se ha puesto en marcha y se espera que lleguen muy pronto. Desde el futuro, un grupo de artistas viaja al centro de la música. Su objetivo es que volváis a disfrutar, que volváis a vibrar. Únete a nosotros, que nunca nos arrebaten la misma. En el futuro, ya no hay vida. La robótica acabó con los sentimientos humanos. En el futuro, ya no hay música. La tecnología acabó con el talento. Ayúdanos, vivremos juntos y salvemos la música y la vida. Panorama 2023. En el futuro, ya no hay música. En el futuro, ya no hay música. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Viva la vida! ¡Viva Victoria! ¡Va! ¡Viva la vida! ¡Viva la vida! ¡Viva Victoria! ¡Me opa nada! Que diva, 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 diva Viva la vida, viva victoria Viva la vida, viva victoria Vero para atrás Viva la vida, viva victoria Viva la vida, viva victoria Viva la vida, viva victoria ¡Gracias! 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 San Miguero tenemos que saltar Claro que San Miguel nos salga con grito ¡GECIO! ¡ días! ¡Gracias! 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 y 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 La chica bailando está bajando Haciendo el paso de albina Cuando tú miras la fiesta Estás a la salida Loca pa' bailar Loca pa' bailar Loca pa' bailar Yo te fascina Loca pa' bailar 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 Ahí está Bueno, tocamos el turno Te oímos todo el público Una maga arriba así Una maga arriba así, así, así Queremos una respuesta que sea de día E ahora, ¡sállate la voz! ¡Sállate la voz! ¡Sállate la voz! ¡Sállate la voz! ¡Bien! ¡Sállate la voz! ¡Sállate la voz! ¡Sállate la voz! ¡Sállate la voz! ¡Buenos tardes rendidos! Queremos escuchar El grito más grande de la tarde cuando llegamos a su siguiente. Para el panorama, después de muchos años sin estar aquí con todos vos, es un orgullo participar de la Festa del Viño de Uña en San Miguel de Sarandó. Es el primer lugar. A veces se mete el sol que nos ve un caray. Mirad, en primer lugar, las gracias a todos vos por estar aquí. Sobre todo, gracias a la gente de la Comisión de Festa. Ese aplauso, ese grito para la Comisión de Festa. Y ahora, ¿qué fases hay un anfiteatro? Hay no hay sitio a baixo. Pinte porque hay no que sea. A la tarde hay que disfrutar. Y necesitamos que todo el público dé los pasillos para diante. Dá los pasillos para diante. Acercarse a Bahia, acercarse a Bahia. Acercarse a todo. O de amarillo. Vete para diante. Dá los pasillos para diante, por favor. Si no hay, necesitamos contacto con el público. ¿Vale? Bienvenidos al Life and Music Tour, donde tenemos un montón de sorpresas que ofrecervos. Viajad con os, al centro de la música. ¿Cómo se recibe el panorama? Todo el público, las dos manos por encima de la cabeza arriba. ¡Sube, sube! Las manos arriba. Y ahora, con grito de izquierda a dereita. Empezamos para izquierda. Esquerda. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos! 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 ¡Suscríbete! 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 Como tú y yo, mi padre puede hacerlo Como tú y yo, si tanto el mundo me conoce Conoce, a que llamo cuando llegue la scuola Se dice que soy un perro Que siempre amo, siempre amo pasión Y que eso no es mi vida Yo sé que ellos están esperando Que las sensaciones se aborden de mí Cuando pienso fumar y beber Mucho perro pata con el corazón No sé, a que llamo a disolver Y te doy el café, a que llamo a disolver A Don Paul, a Sissona Os totales de Don Paul Son Miguel de Sartor Más arriba, súbale Se dice que soy un perro Que siempre amo, siempre amo pasión Y que eso no es mi vida Yo sé que ellos están esperando Que las sensaciones se aborden de mí Yo estoy para eso Cuando pienso fumar y beber Muchos perros pata con su hueso Como se llamo a disolver Y te doy el café Es como siempre fuerte ¡Fuerte! 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 En el corazón no puse la nemerita, dice que te negando, se queda sola, si la, pero no está sola, sola, amores vienen y van como la sola, si tú no quieres una abusadora, va a buscarte una cerveza y te dejo y así suena. Así suena los tres baños de un panorama, arrancamos, vamos, andamos. ¡Apieta! 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 de esta historia, no te arrepientas porque ya no te creo. Y hoy voy a tu memoria. Llevo al final de esta historia, no te arrepientas porque ya no te creo. Mi hijo de feca, igual que ese culo, tiene la teta arriba y el corazón va puro. Es la vida de mentira y era lógico puro, quédate con la guagua, con la cara y con tu voz. Y hoy voy a tu memoria, tu contacto y tu estupideos. Llevo al final de esta historia, no te arrepientas porque ya no te creo. Y hoy voy a tu memoria, tu contacto y tu estupideos. Llevo al final de esta historia, no te arrepientas porque ya no te creo. Pero así suena Panamá. Eso, y hoy voy a tu memoria. Llevo al final de esta historia, no te arrepientas porque ya no te creo. ¡Quinta saluda! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no, no! La buena amiga, la buena amiga, ¿dónde está? 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Fuerte! 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 Un lobo como yo no está para ti, pues como tú Pues temolo ¡Temos a bizarra! Shakira e bizarra No se me excusan, no hay un mirado para aquí. Mirad, mirad. Nadie brillo, nadie brillo. Nadie brillo, nadie brillo, nadie brillo. Nadie brillo, nadie brillo, nadie brillo. Nadie brillo, nadie brillo, nadie brillo. te daría que no tiene nombre de persona buena dará gente no es como suena tiene nombre de persona buena yo no lo hago, yo no te aplico solo yo no te aplico solo la vida que me diré por eso yo no te aplico solo tú te ayudas de tu ya está, chao muy chao, eh que estamos aquí, pisana ya está, chao ¡Vamos, chico, maya! ¡Vamos, chico! ¡Vamos, chico! ¡Vamos, chico! ¡Te quiero todavía! ¡No pienses que yo te di por perdida! ¡Claracía! ¡Presenta a mi pie! ¡Vale! ¡No apareció por el gol! ¡Vamos! ¡Aquí a veces! ¡Claracía! ¡Vamos! 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 ¡Aquí al menos de otro día más! ¡No aguanto recuperar! ¡A quélighting a ese corazón! ¡Vamos! ¡Aquí está ahí! ¡Aquí allá y括 Quiero decirte que no siento que te he hecho de menos que de todo lo que ha pasado De nada yo me arrepiento, te quiero todavía No dices que yo te dije por un perdida Quiero decirte que no siento que te he hecho de menos que de todo lo que ha pasado De nada yo me arrepiento, te quiero todavía No dices que yo te dije por un perdida Quiero decirte que Hoy ya no vuelan mariposas, ya no tienen rosas Dices que el verano me regalabas tú Y esta noche, na na na, nada será igual Hoy los quintinos de verano, la música que suena y va Hora noche me rechazando porés se fue, otra noche en la que no olvidé Si, yo soy así, ay no sé si lloré, pero no voy a trigaturo Yo por lo menos yo te creé, no llamo a mí, no llame, porque sin ti nada me sale bien. No voy a llorar más, juro que ya no lloraré, aunque se quita y al punto le va, siempre es mío. Cuando ya no vuelan mariposas, ya no quedan rosas, besas que en verano me regalabas tú. Y esta noche, nada, nada, nada se me va, bailan sin irnos de verdad, la luz se echa fuerte. Cuando ya no vuelan mariposas, ya no quedan rosas, besas que en verano me regalabas tú. Y esta noche, nada, nada, nada se me va, bailan sin irnos de verdad, la música no suena igual. Yo por lo menos yo te voy a apuntar. ¿Sabedes a quién tenemos aquí esta tarde? Nada más Y nada menos que a David Guetta David Guetta, no lo creedes Mirad el escenario, mirad, mirad Atentos aquí atrás ¿Qué pasa si estoy aquí? ¿Sabedes a quién está listo? Vamos a ver Preparado ¡Aleluya! 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 Cuando... Cuando... Un mal kommun ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Arriba, en el pecho, para adelante, aprieta Nunca, más rápido, a la izquierda, a la derecha, en los ojos Arriba, en el pecho, para adelante Nunca, a la izquierda, a la derecha, en los ojos Arriba, en el pecho, para adelante, así va ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! En el pecho, son de frente, aprieta Unos, a la derecha, muestra ¡Vamos! 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 Ahora sí, dos, tres, más, más arriba Con los fondos a ver, más arriba Oh, 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 oh. Quiero que lo mande un poco fuerte, que es el show interesante. ¡Vamos! Oh, 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 oh. ¡Está siendo de acá! ¿Se ronoma? ¡Dale! ¡Mira, mira! Anoche salí con los amigos, jugando conmigo Reguí toda la noche a mi trago, y si quieres comer demasiado Reguí tu pocita a la plaza, y ando como el sol Venimos esperando en la vuelta ¡Que la vemos! ¡Cuba, mano arriba! ¡Encantando! ¡Sami, grande, salatón! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Cuba, mano arriba! ¡Cuba, mano arriba! ¡Vamos! ¡Cuba, mano arriba! ¡Lo conviertan! ¡Muera, camin Crimson! ¡Cuba, mano arriba! ¡Cuba, mano arriba! ¡Cuba, mano arriba! ¡Sí! ¡Cuba, mano arriba! ¡Muera, Caminín! ¡Arriba! Se te nota el debut de los tríos cuando es... ¡Gracias! 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 Tengo unas que presentar Aparta que aquí ya tienen que poder presentar Vete para acá Arnosas bailarinas Somos asay bailarinas Y estudiadas en Filadelfia Atención Ese aplauso, ese grito Espera que atranquei Emocioneime Cada vez que falo de baile Emocioname Aquí yo tengo Blanca, Raisa, Tania y María Vale, eu chamome de Vigueta Ese aplauso, ese grito Para Rocha Ahí está E ahora, escoitades, escoitades Contra que muller moño me nervioso Non é pa menos Estamos de cachoteo Non queremos tontería San Miguel, as túas manos Arriba Pero gritando Gritando No hay suerte Ay, ay, ay Fuerte Pasemos un subidón A la columna de tres San vamos todos Un, dos, tres ¡A la santa! ¡A la santa! ¡A la santa! ¡A la santa! ¡No hay suerte! 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 en el escenario, de mazo, de mazo, miradlo en pos de escenario, miradlo, adiós, adiós. Amén. 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 Amén perichado. Amén. 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 Arriba, sí, arriba, balanda, canta Canda, un, dos, tres, dos Escuchamos esto, sona de la vida Por privilegio raro Vamos a poner la pesta, bajas arriba Arriba, tonta y tres, todo el mundo salta Y el borde al mundo, y las pegamos Un, dos, tres, tres Lo, 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 lo Escuchamos, arriba, tonta y tres, todo el mundo salta Bota, quede Los gigantes a la pesta, no me sirve No me vale, todo el mundo, salta y salta Lo, 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 lo ¡Volta! 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 ¡Atención a la secundaria! ¡Voltea a la parte del programa! ¡Volta! ¡Gracias! 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 ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! A ver si conoces esto Si lo conoces es cantando bien fuerte ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias por ver! 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 Vete rapaces, devolved la botella que son más, y ven eso que se puede hacer con botellas, no solo la botella, también esto, vamos ya, vamos ya. Si nos secamos, yo traigo las coallas, de nuevo nos mamos, pero en mi cama, te vuelves pa' hablar de serte algo, pero sabes, tú vive luego, pero cuando quiera yo va a gustarte, porque resulta buena y me merece, hay gente amare que yo quiero darte, pa' que se ponga contento solo serte. ¡Vamos! ¡Prenazo, prenenazo, prenenazo! ¡Prenazo, prenenazo! ¡Jory Gale se grita arriba! ¡Prenazo, prenenazo, 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 prenen Comienza la hora loca de Panorama saltando. Salta, moda, salta, adiós. Salta, moda, salta, adiós. Quiero montarme en tu velero, ponerte en el sombrero y hacernos eso. ¡Ay, ay, ay, ay! Quiero montarme en tu velero, ponerte en el sombrero y hacernos eso. ¡Ay, ay, ay, ay! Una radio tanto el son, está oyendo mi canción, soy su de la marea. ¡Vamos! 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 Vamos! ¡Vamos! 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 ¡Ey! 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 Pero ¿qué hacéis? Hay que darle pa' diante. Estaba llegando pa' atrás. Pa' atrás no. Pa' atrás caca, ¿vale? ¡Vámonos a hacer más eróticos! ¡O curo no nos está por ahí! ¡Atención! ¡Poñémonos en fideiras! ¡Pero mirando para! ¡Mirando para! ¡Todo público! ¡Mirando para! ¡Para! 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 ¡Atreganse! ¡Atreganse! ¡Decían el aguado! ¡La vida hay que arrejar! ¡Cupacás! 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 ¡Todos! ¡Todo! ¡Tú me van a los pones! ¡Arranjá! ¡Dale! ¡Eh! 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 ¡Pero con grito! ¡Con grito! ¡Eh! 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 ¡Ley Rube! ¡Ley Rube! ¡Ley Rube is on fire! ¡Ley Rube is on fire! ¡Ley Rube is on fire! ¡Ley Rube! ¡Ley Rube is on fire! ¡Ley Rube is on fire! ¡Ley Rube is on fire! Esquerda a la recta, esquerda a la recta Ahora contra tres, tienes que pegar un barro que me tumba el escenario Preparadevos, te digo, un, dos, tres, grito ¡Sigue! 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 ¡Saldrío de ese ratón! ¡Vendémonos locos! ¡Saltando, escantando arriba! ¡Fuerte, fuerte! ¡Saltando, escantando arriba! ¡Fuerte, fuerte! ¡Saltando, escantando arriba! ¡Fuerte, fuerte! ¡Fuerte, fuerte! ¡Canta! Atención, vamos a hacer a marea humana, todo público, las dos manos arriba, las dos manos arriba, arriba, hacemos la marea humana y empezamos para la izquierda, atención, no nos falleces, para la izquierda, ahora, izquierda, esperad ahí, esperad ahí, derecha, un poquito más rápido, ahora mire, mire, izquierda, derecha, así, así, más rápido, mire, mire, un, dos, un, dos, más rápido, un, dos, un, dos, un, dos, así, así, decídenos ahora, a la policía, atención, les habla la policía, sigan las instrucciones para pasar el control, pasen el caso, y no hay fuego, pasen el caso, más alto, así, así, muy bien, a continuación hay que comprobar cómo suenan esas palmas. Vamos, 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 ahí está, lo, 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 Vamos, ¿sabes? Cuenta, cuenta, cuenta Lo armamento al dolor Cuenta, cuenta, cuenta Mirave, mirave, mirave Errazo Resaltar Cristina 달라 живот ¡Gracias! ¡Pero cantamos con la voz! ¡Suega la guitarra! ¡Cantamos con la voz! ¡Suega la guitarra! ¡Cantamos con la voz! ¡Suega la guitarra! ¡Cantamos con la voz! ¡Suscríbete! 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 Longo, 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 vamos a morir a morir Longo, 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 era un tipo cantando el sol y ahora Longo, 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 Longo Y ahora vamos con la mejor música, a música nacional Llega el momento de hacer pop español, eh, tienes que cantar con este Por eso, acercademos a los telarios, acercademos a los telarios Cantamos así, vamos ya, vamos ya Sigo buscando una sobrisa de repente un bar Una carada de algo que me pueda corromper Una película que consiguiarte el medio No hay una sola que no sabíamos Así que español no me veo nada porque quiero chavar Porque la excusa natural es buena para brindar Soltar en una carcajada con el aire y después de ir a la mano Povemos tu espalma arriba, así que chame como una toalla Gustavo es la chavar De nada me dejo que te reguste, te asustar Y no por tú no puedes decirte No tengo que dotar, no te vienes hoy ahora No te vienes hoy ahora No te vienes a jugar No te vienes a jugar No te vienes hoy ahora No te vienes, no te vienes hoy ahora De princesas que buscan Titos que coleccionar A los pies de su cama tienes algo Quiero hablar de princesas que buscan Titos que coleccionar A los pies de su cama tienes algo Cantando ya Patiño de Jardón presentamos a uno de los nuevos fichajes Atención, un grito para el resto Tanto a los hombres del barco Tanto a los hombres de abuelo Primero me bloqueé Roquitos, hay sirenas que no saben nadar En San Antonio siempre estás contigo La gente sueña con escapar de aquí No te lo vas a dejar más No te lo vas a dejar más ¿Pu松as, ch 실� 03 YouTube Tanto a los hombres de su coma Title ojo Acá te advertes T опредeles que lo comprobaran ¡Vamos a salir! ¡Pero no lo estoy malo! ¡Yo, yo, 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 yo! ¡Yo, yo, yo! ¡Eh! Compré unas tapatillas chulísimas, ¿eh? ¿De Ofeiro, Galil, Padrón? ¿A qué mola? ¡Eh! Estoy cansado de salir de noche Me siento la misma gente Estoy flipando que la gente no te cuente lo de rimbas Afortunado Tienes tu padre y muchas veces No te cuente lo de rimbas 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 ¡Intoxicado! ¡Eh! Que salas de un becante fuerte ¡Vamos! ¡Eh! ¡Yo quiero entrar! ¡Vamos! ¡Vamos! No te cuente lo de rimbas 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Resistencia 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 Ahí está, ahí lo miramos ¡Vamos! 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 Hoy borro tu memoria, tu contacto y todo tu video Llego al final de esta historia, no te arrepientas porque ya no te creo Hoy borro tu memoria, tu contacto y todo tu video Llego al final de esta historia, no te arrepientas porque ya no te creo Llego al final de esta historia, no te arrepientas porque ya no te arrepientas porque ya no te arrepientas Que no te arrepientas porque ya no te arrepientas porque ya no te arrepientes Farsante, ya nada me parece muy interesante Yo sé que el amor soy un farsante Yo sé que el amor soy un farsante Si todavía me amas como antes Ya nada me parece interesante Yo sé que el amor soy un farsante Yo sé que el amor soy un farsante Yo sé que el amor soy un farsante Y ahora sí, llegó el momento Ahora sí que nos vamos a tu amor, Raulón Y vamos, con el primero temazo Para mí, cantamos todos Dice así, atención Vamos, vamos Temazo, Juan Everyone you break, every step you take I'll be watching you Let's go Every single day, everyone you break Every game you play, every night you stay I'll be watching you I'll be watching you Let's go Oh, can you see You belong to me Let's go I'll be watching you I'll be watching you Let's go One, two, three Mira, mira Can you sing Let's go Segundo pedazo, segundo pedazo, ahí podemos darle, ¿vale? Cantamos de nuevo poquito, en los boys, subimos, subimos saltando, díganse, espero. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 ¡Vamos a cantar todos! ¡Música de Robin Williams! ¡Más arriba, más arriba! ¡Más arriba! ¡Más arriba! ¡San Guillén de Sarandon! ¡Arriba! ¡Vamos! ¡Maclio! ¡Mas arriba! ¡San Guillén! ¡Más arriba, iban a las llevas! ¡Maclio! ¡Ambros! ¡Mas arriba! ¡Maclio! ¡Mac Angelina! ¡Maclio! ¡UNGRASS! ¡Fuerte! 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 Suena así. Vamos con el mejor. Último de mazo. Con Fátima, quien va a ser el mejor. Con V de Barcelona. Cantamos el mejor. Suena así. 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 que no suena ni la fiesta yo hago mi escritura tu mando no me verdura tu comece dura tu tapo en la cobertura la calle está loca eso lo explica para con su azúcar y te pide no da tu chica esta foto sale puede que te cale tu comece de cara y a la mano de rosa y cuidado que aquella paciente en cinco minutos lo había durado y ya fue el impoluto un maduro que yo en su madre uno lo imputo lo lloro no me verdes te crees que es muy fácil nombrar a nadie si sabes que tú no llevas a lo nivel quien nos ofrecimos a vosotros no que nos conmica a todos meITHER me te crees que es muy fácil nombrar a nadie si sabes que tú no llevas a lo nivel y nosotros no reopones y vosotros noabisimos a vosotros no ustedes los primeros yo se quede ¡Amaga arriba así! ¡Amaga arriba así, comidita! ¡Mira, así de un lado, fraude! ¡Amaga arriba así, conmigo! ¡Amaga arriba así, cometerá! ¡Gracias! ¡Amagina arriba así, cometerá! ¡Amagina arriba así, cometerá! Ya llegó la noche, me encuentro contigo en cualquier lugar ¡Amagina arriba así, cometerá! Tomas en las doce, quiero estar contigo en madrugar Ya llegó la noche, me encuentro contigo en cualquier lugar Y ahora sí, queremos irnos cantando fuerte todos juntos como por la mañana Yo te veré, si tú veré, yo te amaré, por la mañana Yo te veré, si tú veré, yo te amaré ¡Panama! ¡Oye! ¡Panama! ¡Oye! ¡Panama! ¡Oye! ¡Panama! Tenemos una dedicatoria, Paula, ¿dónde estás? Paula Paula, oye Paula, de parte de un chico que se llama Otero, quiere decirte que te quiere mucho y que por favor si te casas con él No, 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 eso fue una cosa mía No te cases con él, no pagas a mí más nada Que te quiere mucho, que te quiere mucho, vale, que mañana le lleves al cine Yo también te quiero, vale Bueno, es un momento de brindar Estamos en la fiesta de vino, entonces tenemos que brindar como si fuéramos aquí ganemos todos O sea, os que están calentos, que salgan los cubatas de más arriba Ahí estamos, oye, que viva o viño da uña ¡Viva! Ahí estamos, ahora sí, que no ve las copas arriba, que no ve la bebida Vamos a cantar o miudillo ¿Qué es niño? Ah, que es un verviño Ahí están ahí los verdes, hay cuidado Atención, vamos a ver, todo el mundo que las copas arriba Nos diciéndoles, cubatas Cubatas, cubatas, niño arriba E atención, cantame un mudillo Canta Canta Y un cantar, mi uriño, mi uriño, mi uriño, mi uriño, mi uriño, oh, que eutrario. Y un cantar, mi uriño, 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 oh, que eutrario. Vamos a demostrar que cantar es esto, vamos a hablar música de los herederos de la cruz, atención, cantale conmigo estas a veces, mira, atención. Tu picho como un projete en el aire, si es tu estufo, atención, arriba, salmigo el destino, salmigo bajando al galeno, vamos a bruto, vamos a ver. ¡Gracias! 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 Eso primero, gracias a todos vosotros por estar aquí y vamos a despedirnos con una canción que tanto conocedos los jóvenes como los veteranos simplemente tenemos que cantarla, ¿vale? Conocedela todos, pero antes quiero presentar a Pelusa ¿Quién es Pelusa? ¡O nuevo guitarrista! ¡Vete acá, Pelusa! ¡Vete acá! ¡No tienes que tocarlo grande! ¡Vete acá! Ahí está, bien O tipo de que andaluz yo no me fío que demostre que andaluz ¡Se andaluz, ten que tocar la guitarra como los gallegos tocamos la jaita! Ahí está, dale, dale, mire, vai ¡Vamos, Pelusa! ¡Y Romeal! ¡As uñas me dieron así ya! ¡Vamos, Pelusa! ¡Vamos, Pelusa! ¡Vamos, Pelusa! ¡Vamos, Pelusa! ¡Vamos, Pelusa! Perdona si pregunto por como te encuentras pero me han comentado que te habito sola yo andamos por las calles en altas horas hay como una loca, loca, loca comenta que tu niña a ti te ha dejado que no existe consuelo para tanto llanto que solo un amigo está en tu mar no llore, mami, tiña, niña, niña son de amores de amores de amores que matan de amores que tienen de amores que lloran de amores que amaran son de amores de amores de amores que ganan de amores que agobian de amores que juegan de amores que van a llorar ¡Ah, ah, ah, ah! ¡Venga de llorar! ¡Venga de esa lágrima y yo de gritar! ¡Que el tiempo volverá a escalar! ¡Venga de esa fantasía, fantasía! ¡Déjame llorar! ¡Si se gane, saca mi vida de gritar! ¡Que el tiempo volverá a escalar! ¡Venga de esa fantasía, fantasía! ¡Venga de ser rompida en tu ventana! ¡Vaya lo malo, pa' que entre lo bueno, a mí pa' que lo engana ¡¡Venga de ser venido! ¡Son de ser venido, rostradita ! ¡La sin la mañana! Que se bañan los malos pa' que entre lo bueno ahí Pa' que me den ganar de arrancarte el retiro De soltar que se vena y recubierta la cinta en la mañana Porque esos solos son solos son de amores Amores que ganan más fuerte Amores que ganan más fuerte Son de amores Amores que ganan más fuerte Amores que juegan amores que agobian amores que faltan Tú deja de llorarle Tú deja de llorarle Tú deja de llorarle Tú mientras fueras Tú deja de llorarle Tú deja de llorarle Tú mientras fueras Son de amores Amores que ganan más fuerte Amores que ríen Amores que lloran Amores que margan Son de amores Amores que ganan Amores que ganan Amores que ganan Amores que mueran Amores que... Amores que pagan Amores que ganan 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 ¡Gracias! 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 Me dosede, me dosedes que antes ser sincero ydisplayos ¡Gracias! Gallazo… Estoy buscando a mi hijo y hablo en castellano ¡Alguien vio a mi hijo! Es un poco cabronceta como tú Le gusta el altaer hour ¡Es vino de lucha! Las mujeres y algún hombre ¡Alguien vio a mi hijo! ¿Qué va a ser este meu piño? Está muy feo por ser meu piño A ver, toca Como toca el cordeo meu piño Es un mar Con amor De lugar o de conciencia Madre Carmen, tu hijo está en la terapia Madre Carmen, Madre Carmen, tu hijo está en la terapia Tú no lo sabes, tú no lo sabes Tu hijo va a ser un pico y saliendo a la cabeza Tú no lo sabes, tú no lo sabes Tu hijo va a ser un pico y saliendo a la cabeza No hay madre que volviendo venga Mi madre que lo detenga Solo quiero una explicación Más de descontrol Tu hijo es un cabrón Tú no lo sabes, tú no lo sabes Fuerte, fuerte Tú no lo sabes, tú no lo sabes Tu hijo va a ser un pico y saliendo a la cabeza Tú no lo sabes, tú no lo sabes Tu hijo va a ser un pico y saliendo a la cabeza Tú no lo sabes, tú no lo sabes Tú tu hijo es un pico y saliendo a la cabeza Vamos con una canción que no conoce nadie ¡Nadie! Subiendo pa' abajo, bajando pa' arriba Perdiendo imperdible, que tú no querías Que aguda en tu canción Nanando en su voz En la luna que está más cubrida Que está muy sonora Pregunta a la tía ¿Qué vamos a hacer hoy? Para qué color ¡Eso! ¡Hey, Chimpilón! Todos los días al sol ¡Chimpilón! Todos los días al sol ¡Chimpilón! Todos los días al sol ¡Hey, Chimpilón! Todos los días al sol ¡Chimpilón! ¡Hoy, Chimpilón! Todos los días al sol ¡Seobre la tía ¡An la luna que está más cubrida ¡Pregunta a la tía ¡Cinólo de la tía ¡Qué vamos a hacer hoy! ¡Señamos en tu strada! ¡Cinólo de la tía ¡Cinólo de la tía ¡Nólo de la tía ¡Pregunta a la tía ¡Cinólo de la tía ¡Hoy, Chimpilón! ¡Hey, Chimpilón! ¡Más fuerte! ¡Más fuerte, más fuerte! ¡Vamos! ¡Gritando, gritando! ¡Ven, Chibirón! ¡Con cojones, con cojones! ¡Con salatones! ¡Llóverá y lloveré! ¡Ven, Chibirón! ¡Todos los días hay en sol! ¡Chibirón! ¡Todos los días hay en sol! ¡Llóverá y lloveré! ¡Llóverá y lloveré! ¡Cuándo pasen ti! ¡Cuándo llenarán con él! Lloverá y llloveré, llloverá y llloveré, llloverá y llloveré, llloverá y llloveré más, que en la luz perderemos la piel. Cuando se pierde una puerta, se empieza con la ventana, hay que tomar una bella con gana, sabiendo que te toco la mamá, al carné al perá, que se le sé que no morro, y la nombre de la duda, saliendo sozcura, coprida y calcó. Lloverá y llloveré, llloveré, llloverá y llloveré, llloverá y llloveré, cuando pasa el tipo no se va a recorrer, llloverá y llloveré, llloverá y llloveré, llloverá y llloveré, llloverá y llloveré, atención, canto público, pero fuerte, se lo digo, llloverá y llloveré, fuerte, llloverá y llloveré, llloverá y llloveré, llloverá y llloveré, atención, saltando, vamos, llloverá y llloveré, 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 llloveré, llloverá y llloveré, llloveré, llloverá y llloveré, 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 ll Capillón de San Andón, no podemos marchar de aquí sin que todo el público aquí presente cante con osis. Atención. ¡Vamos el público! ¡Forte! 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 ¡Viva Morales y la madre que la parió! Fuiste la niña de Andrés, y así la hora de cantos. Fuiste la niña madena, en un carro con tu hija. La larga de mi mamá, de la calaja pasa un rato. Pares, bars y discotecas, y así vuelos. Las vueltas de la Navidad, destino seguro de ti. No te vas, para tu vida, al fin, 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 al fin. ¡Viva Morales y la madre que la parió! ¡Viva Morales y la madre que la parió! ¡Viva Morales y la madre que la parió! Fuerza y dinero, esto llena, hay valores Dice la niña de la culpa, ahora es la de la grande Cómo se porta la vida, cuando van a lo que Las vueltas que van a abrir Un tema para perdida Vamos, vamos, un proceso Vamos, un proceso Vamos, un proceso Quiero ver su otra, si o no Escuitad esto, quiero ver festa, quiero ver a todo Dios desfasando No quiero parvalas Vamos, vamos, vamos Yo Yo ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal!